Cientos de católicos se dieron cita en las diversas iglesias para que les marquen la frente una cruz con ceniza, acompañado de las palabras polvo eres y en polvo te convertirás. La ceniza procede de los ramos de los árboles bendecidos en el domingo de ramos del año anterior, no es un sacramento sino un sacramental, es decir un signo sagrado que imita de alguna manera a los sacramentos y marca el inicio de los 40 días en lo que los cristianos se preparan para la pascua, es considerado un tiempo de penitencia y de purificación, veamos si los cancunenses conocen el porqué de los miércoles de ceniza. No sabemos, no sabemos, no, ahora no sé, no, no amigo, empieza la cuaresma, con el miércoles de ceniza iniciamos lo que es la cuaresma nosotros los católicos, el padecimiento de Jesucristo en la cruz, bueno solo sé que fue el inicio de la cuaresma, es para el inicio de la cuaresma y para, ¿cómo se llama?, borrar un poco nuestros pecados, la ceniza, la cruz. Sobre lo que es la pasión de Cristo. Es que es una cosa muy especial porque nos están diciendo que nuestro espíritu y nuestro alma se va a ir al cielo, pero, o sea, que eso que tenemos es ceniza, pero nuestro espíritu es el que se va al cielo, nuestro espíritu es el que tiene el movimiento. Que básicamente es lo que marca el inicio de la cuaresma y me imagino que también se refleja en los 40 días que pasó nuestro Señor Jesucristo en el desierto, pues para entender muchas cosas. No, no sabría decirle, Señor, rengo. La iglesia llama a los fieles a confesar sus pecados graves, a hacer buenas obras, ser solidarios con los que sufren y renunciar a lo superfluo y suntuoso. La práctica más conocida y visible, sin embargo, es el ayuno.